¡Felicidad del día con el doctor de Astragán! Doctor, ¿pero por qué usted quiere que yo ponga este cuadro tan alto? Porque me gustan los cuadros, los cuadros altos. ¡Ay, Dios! ¡Adiós! Aquí hubo un temblor recientemente, ¿verdad? ¿Por qué usted pregunta eso, doctor? Porque veo nuevas grietas en las paredes del consultorio. ¿De dónde, doctor? Por todos lados. ¡Ay! ¡Caramba, siga, siga martillando ahí! ¡Estamos en el aire ya que me... ¡Caramba, disculpen, amigos televidentes! Aquí estábamos montando un cuadro, lo dejamos para después. Muchas gracias. Así es la... así es la televisión en vivo. Buenas noches, ¿qué tal? Les saluda el doctor Serantraga, psicólogo, psiquiatra, terapista sexual, acupuntólogo, hipnólogo y también ginecólogo. Recuerden la línea del auxilio 1-800... Para los que están conectados a la Internet... www.uyequetejinko.com, este. ¡¿Qué pasa, doctor? ¡Lleva la ambulancia a la emergencia, doctor! ¡Tráigame el paciente rápidamente! ¿Qué habrá pasado? ¡Flor! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, que está ya aquí. Vamos, vamos a examinarlo rápidamente. ¡Horror! ¿Qué? Le ameto decirle que... a este hombre le quedan pocos minutos de vida. ¡No! María, María, tengo algo, tengo algo que confesarte para que me perdones. No, mi amor, no quiero que me confieses nada. Además, yo no tengo nada, nada que perdonarte. Pero déjame decirte, te fui fiel. Te fui fiel con... con muchas mujeres. ¿Y por qué tú crees que te envenené, desgraciado? ¡Estráig tirándole otro mapa al barrio de los acostados! ¡Lléveselo! Doctor, ¿usted tiene algo que hacer esta noche? Eh... caramba, eh... pensándolo bien, no tengo nada que hacer, pero llámame más adelante para cuadrar una cita. Gracias. ¡Titerona! ¡Doctor! Aquí está su próximo paciente. Buenas. Gracias, Fea. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido aquí. Dígame, ¿cuál es su dolor? Ay, ay, mire, realmente... no me atrevo a decirle. ¿Cómo que no... no se atreve a decirle? No. Me da cosa, no sé, me da vergüenza. Caramba, yo soy... yo soy el médico. Usted debe asincerarse conmigo. Dígame, ¿dónde es su dolor? Ay, es que no me atrevo, doctor, no me atrevo. Vamos a ver si puedo ayudarle. ¿A usted le duele la cabeza? No, más abajo. ¿A usted le duele el cuello? Eh, no, más abajo. ¿A usted le duele el pecho? No, más abajo. ¿A usted le duele el ombligo? No, más abajo. Entonces, ¿a usted le duele el pajarito? No, no, doctor. Más bien, la jaulita. Miren, váyase a la esquina que hay un pecho para que le resuelvan su problema, ¿ok? Mi Stetis, haga pasar al próximo paciente. Doctor, se la entrega. Aquí está su próximo paciente. Muchas gracias, mi Stetis. Buenas, dígame, ¿cuál es su dolor? Doctor, no me duele nada. Son mis ojos. ¿Los ojos? Sí. ¿Qué problema tiene con los ojos? Yo he ido como a tres médicos, tres recetas de espejoros diferentes, dos de lentes. ¿Qué más me he hecho? Hay un montón de cosas y nada me funciona. Vamos a ver, no se preocupe. Vamos a resolverle su problema. Déjenme darle un vistazo rápidamente a sus ojos. Ajá. Yo sé qué es lo que usted tiene. ¿Qué? Usted sabe lo de el roto. De la capa de ozono. Eso está ocasionando un... en lo que llaman el calentamiento global, que las temperaturas están más altas. No sé si ha notado que la temperatura últimamente está más alta que nunca. Muchachos, altísima. Un calor. Ese calor hace que usted, pues, pierda la visión. Y se lo voy a comprobar. Aquí tengo, mire. Mire ese char que está ahí. Dígame, ¿qué dice en la primera línea? Ay, no, bien borroso. ¿Eso es una caja? La línea, uno, dos, tres. ¿La cuarta línea? ¿Cómo usted ve? Ahí sí que no veo nada, doctor. En general, ¿cómo lo ve? Ay, bien borroso. Lo último borro nada. Borroso. Borroso, pero no se sienta mal que usted no es el único caso. Es el calentamiento a consecuencia de... el roto. El roto, claro. Le voy a comprobar que yo tengo la razón. Hágame el favor. Pase detrás del biombo y quiero que se quite la ropa. Pase el frijito, ¿verdad? Sí, porque es la alta temperatura la que le apasiona. Claro. Mire, mire, mire. Borroso. Pero y como no lo pensé antes, claro. ¿A consecuencia de qué? Del roto. Vamos a hacerle la prueba ahora, porque usted sabe que el problema tiene que ver con... el roto de la capa de los toros. Un ejercicio, póngase aquí de frente. Cierre los ojos sin apretarlos ahí. Unos segundos. Pueda abrir ya los ojos. Vamos ahora. Mire ahora el chart. ¿Cómo usted ve ahora? La primera línea. Ay, doctor. ¿Cómo ve? ¿Ve claro ahora? Sí. K. Es una K. ¿Y le sigue? L. La segunda línea. U-L-O-S. Ok. Vamos entonces al final. La última línea. Trate de leérmela corrido. ¿Corrido? ¿Qué dice? Dame pa' bajo. ¿Cómo dijo? Dame pa' bajo. Pasa detrás del dios, Morena. Como dice la ley del comercio, el cliente tiene la razón. Será tú la próxima, se despide, el doctor se las traga. ¿Cómo me dices que me siga? Dame pa' bajo.